Y vamos a comenzar a compartir pantalla. Y acaba de entrar alguien también tarde. ¿A dónde quedó el Benjamín Belde Benito y el Jairo? Listo. Ya, entonces ahí, como yo ya les mencioné, el inspector Aldo, ahí está todavía pasando la lista. Ya. Bueno, ustedes saben que hoy día tienen la prueba de la unidad cero, ya, de nivelación o retroalimentación, que va a ser hoy día a las 2, estábamos hablando de eso, y que a las 2 de la tarde se va a visitar esta prueba. Va a estar abierto hasta las 12 de la noche, pero en caso de cualquier duda consulta, hasta las 6 de la tarde. Ya, y vamos a hacer, de todos modos, el análisis literario de Santa María de las Flores Negras, el día de hoy. Pero este libro va a tomar su evaluación, ¿cierto?, según el cambio de fechas de evaluaciones, va a quedar para el próximo lunes 12 de abril. Ya, pero igual lo vamos a hacer hoy día. Dos más tarde, Ignacio y la Antonella. Ya, entonces, el objetivo de esta clase es analizar críticamente la novela Santa María de las Flores Negras, de Hernán Rivera Letelier, que todos deberían ya tener la mínimo avanzada, o por último hasta la mitad. Esperanza dice, ¿no que era hoy? No, porque hoy la prueba de la unidad, recuerde que cambiaron las fechas, y el próximo lunes 12 la prueba del libro. Y el Vicente va a buscar un cuaderno. Ya, ahí sí. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver un pequeño video, donde empieza a hablar sobre antes, vamos a ver el contexto histórico del libro, pero antes de que comience. Sí, por ejemplo, este libro, Las masacres de Santa María, fue realizado en 1907, pero ahora vamos a ver qué comienza a pasar en Chile, en Santiago, en 1905, que es donde comienza esto de empezar a hablar sobre los problemas sociales, qué está pasando, la injusticia, se empieza a hablar antes, en 1905. Vamos a ver el siguiente video, y la idea es que ustedes contesten la siguiente reflexión. ¿Cómo crees tú que influye el contexto histórico en una novela? Ya, para eso vamos a pausar el video, ya, porque después en las grabaciones de YouTube, nosotros nos mandan un bloqueo por tener video entre medio, así que hay que pausar la grabación, ya. Vamos a... Detener, pausar, ahí está. Ahora vamos a responder la pregunta que tenemos a continuación, que decía, ¿cómo crees tú que influye el contexto histórico de la novela? Él, la novela de Santa María de las Flores Negras. Por ejemplo, empezaron aquí, cierto, a hablar que era en 1905, cierto, ya habían pasado 100 años de... ¿De qué decían? De independencia, ¿no? ¿Sí? 100 años como país independiente. 100 años como país independiente, cierto. ¿Qué más? ¿Cuáles son los puntos importantes también que empiezan a hablar? Aquí también me nombraron el salitre, cierto, del salitre. Chile empieza, cierto, a tener una buena economía, pero todo producto del salitre, ¿ya? Toda la economía se basa en eso. Bueno, no lo hace muy distinto, en realidad, en nuestra actualidad, como ahora que la gran mayoría de nuestra economía se basa en torno al cobre, ¿ya? En ese tiempo era el salitre. Ahí dice el Vicente, es un tiempo no más. Claro, pero es un tiempo que producto de eso nace nuestro libro, por ejemplo, ¿ya? Este libro quiere exponer lo que está pasando en ese tiempo. Entonces, nos muestra en estos momentos un Santiago independiente, ¿cierto? Un Santiago que comienza a tener luz, por ejemplo, empieza a tener camino. Es un Santiago mucho más moderno, podríamos llamarlo, pero estamos viendo esta otra cara que existe, que es en el salitre, ¿ya? En el norte. Ya tenemos dos caras de un chile, que no lo hace muy distinto en la actualidad también, que tenemos, cierto, dos caras de un chile. Este chile moderno de Santiago versus este chile que está en el norte lleno de injusticia, donde las personas también se empezaron a dar cuenta de esto, ¿ya? Porque antes de eso, ustedes tienen que empezar a ver, a observar. Por ejemplo, es como muy parecido a lo que nos pasó a nosotros cuando dice el estallido social. La gente empezó a abrir los ojos, ¿ya? En ese momento también sucedía algo parecido. La gente daba por hecho muchas cosas, daba por hecho muchas injusticias, daba por hecho muchas cosas que era pasar a llevar. Teníamos las cosas que, por ejemplo, que era lo que se paliaba en esta oficina salitrera, y teníamos, cierto, la gente no tenían vacaciones, las personas, las mujeres no tenían aforo maternal, nadie se hacía cargo, por ejemplo, de un accidente laboral, no había prevención, no había una hora de almuerzo, no había una hora de desayuno, no había nada. Las personas empezaron a dar cuenta que esto era injusto, que era injusto que les pagaran en fichas, esas fichas que no se podían utilizar en otro lugar. Era injusto también que no pudieran, que las pesas estuvieran arregladas. No era justo que personas murieran y nadie se hiciera cargo de sus hijos, de sus viudas. Entonces, por eso, esa es la gran importancia de este contexto, ¿ya? Y ahí el Jeremy decía, la actitud de los personajes, ¿cierto? Por eso es muy importante que tengan en consideración eso. El contexto histórico influye en cómo se va a desarrollar la novela, en cómo van a actuar estos personajes, ¿ya? Son fruto de este contexto histórico que se quieren traer. Ya, continuamos. Vamos a hablar un poquito de Hernán Rivera Letelier, que es el escritor, ¿ya? Que este escritor nace en Talca, pero pasa su infancia en La Pampa. Él se va con su familia a trabajar a La Pampa Salitrera, ¿ya? Ahí entró Camila Ríos recién. Parece que quedó ingresada. Sí. Entonces, yendo a una oficina salitrera, él iba a trabajar... Me enredé todo a donde ingresó la Camila Terro. Ya, de nuevo. Hernán Rivera Letelier, el escritor, es chileno, ¿cierto? Nace en 1950, él aún sigue vivo. Pasa su infancia en las Pampas chilenas. Va a trabajar junto a su familia. Su papá trabajaba en las oficinas del Salitre. ¿Ya? Luego, él vuelve a Talca con su familia, ¿cierto? También van a Antofagasta también con su familia. Pero él queda solo en un tiempo viviendo su infancia solo en Antofagasta. Después vuelve a la oficina Salitrera a trabajar, ¿ya? Después realiza un viaje así por América, por Bolivia, Perú, a conocer nuevos países. Y después vuelve a Chile nuevamente con la idea de poder ser un escritor, ya con ese sueño. Y él ya aproximadamente a los 19, 20 años recién viene a tener, a completar su educación básica y secundaria en una escuela nocturna, ¿ya? No es una persona que nació siendo un gran escritor o con una familia acomodada, etcétera, ¿no? Es una persona de esfuerzo que vivió en las Pampas. Por eso él recrea en la gran mayoría de sus libros lo que son las vivencias de la Pampa, porque son vivencias propias, ¿ya? En su narrativa recrea la vida de la Pampa Salitrera, especialmente en las oficinas del interior de Antofagasta y en Tocopía. Se le considera uno de los narradores más importantes de la literatura contemporánea de habla española. Tal vez una de las características más destacadas de su obra es la capacidad que tiene de entretener en cada una de sus páginas. Encontramos un poco de humor, incluso en aquellas que narra hechos bastante tristes, ¿ya? Igual tenemos esa cuota así como de, hay personajes que hacen como más distendida, ¿cierto? La narración, porque una narración es una novela seria de algo trascendental, es triste, es dramático, pero igual tenemos estos personajes que hacen que la narración sea un poco más distendida, que sea un poco más graciosa, que sea un poco más amena. Sus principales obras son La Reina Isabel Cantaba Rancheras, del 94. Los trenes van al purgatorio, la contadora de películas, y la muerte tiene olor a pachulín. La contadora de películas como que siempre la hacen leer en básica. Continuamos. Entonces, en cuanto al argumento de Santa María de las Flores Negras, podemos hablar lo siguiente. Su autor narra la masacre cierta ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, ordenada por el gobierno de Pedro Mon, en 1906, a 1910 el gobierno de Pedro Mon. Y es ejecutada por el comandante Roberto Silva Renard. Claro, en la novela, por ejemplo, tenemos tal cual lo que está sucediendo, se habla del presidente Pedro Mon y la masacre está realizada por este sujeto que es el comandante Roberto Silva Renard. En el cual murieron más de 3.000 personas, entre las que se contaban obreros del salitre y sus familias. Además de un interminado número de obreros peruanos y bolivianos, quienes exigían la abolición de las pichas. Los que reclamaban contra los pulperos, los que demandaban libertad de comercio en las oficinas. La libertad de demanda de comercio en las oficinas se refiere a que otras personas pudiesen ir a vender. No que siempre estuvieran obligados a comprar en las oficinas salitrena. Protección en los cachuchos. Protección es como prevención de accidentes. Más medidas por cantones y escuelas para los hijos. En la novela, Alegario Santana, nuestro personaje principal, era solitario uraño, minero de la oficina San Lorenzo. Es su protagonista. Se entera de la huelga inicial 10 de diciembre de 1907. Él fue a trabajar como todos los días, pero como no es un rompehuelgas, decide unirse al movimiento. Como que en realidad no era que él creyera en el movimiento de esta huelga. Como que tampoco veía que iba a pasar mucho. No tenía ningún sueño respecto a esto, nada. Pero él va porque él no quiere ser un rompehuelga en realidad. Santa María de las Flores Negras fue publicada en el año 2002, al igual que la cantata Santa María, que es una canción ya que está hecha también en base a la mesacre de Santa María. Rescata la memoria de hombres y mujeres y niños que perecieron por exigir sus derechos justamente. Bueno. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, hay una clínica que se llama así, Santa María. Me ha quedado todo claro. Muchas gracias. Vamos entonces. Personajes principales, entonces. Bueno, como personaje principal, tenemos a Oligario Santana, que ya habíamos hablado sobre él, que era un hombre trabajador del caliche, ¿cierto? Muy bueno para trabajar, de pocas palabras y bien negativo, ¿cierto? Lo llamaban el jote Santana porque al comienzo de la novela nos empieza a describir cómo él iba caminando por la pampa o que estaba cocinando, ¿cierto? Iba a tomar desayuno y se escuchan unos pájaros que andan dando vueltas y que él le entrega algo así, que le entrega comida. Y estos pájaros son estos jotes que tiene Olegario Santana, que son sus especies de mascota en realidad. Por eso le decían sus compañeros de trabajo el jote Santana, porque lo veían llegar desde lejos, porque veían solo el cielo y veían estos jotes que estaban deambulando y dando vueltas, y ahí toda la gente se daba cuenta que venía Olegario, venía llegando a trabajar. Ya, lo mismo que habíamos hablado, que se une a la huelga, pero sin más que sin ningún ánimo de que cambiaran las cosas, solamente lo realiza este camp, solamente va hacia esta huelga porque él no es un rompehuelga. Y es desconfiado, ¿cierto? Pesimista. Luego tenemos a Domingo Domínguez y a José Pintor, que son los amigos de Olegario Santana, ¿cierto? Todos estos son más bien histriónicos, ¿cierto? Son medio alegres. Y como que la única diferencia que tenían, así como que José Pintor siempre andaba mascando un pedazo de madera, un palito, etc. Pero son como los personajes que son más distendidos en la narración. Ahora en cuanto a los personajes secundarios, tenemos a Gregoria Becerra, ¿cierto? Que era una, aquí nos dice que es una matrona, ¿cierto? Que es una mujer, viuda, ¿cierto? Su esposo murió en la salitrera. Y ella está también ahí, es parte de la huelga porque ella dice, nunca nadie se hizo cargo de ella, de sus hijos, no hubo algo, algún bien material que pudiera a ellos verle beneficiada por último de la pena que estaba quedarse sola con sus dos hijos, que era Lidia María Juan de Dios, no tenía un lugar donde llevar a los niños al colegio, nada, y ella también quería ser parte de esta revolución. Y ella marcha entonces, ¿cierto? Por la Pampa y con sus hijos. Después tenemos a Idilio Montano, que también era un trabajador de la salitrera, este joven que hacía volantines, ¿cierto? Perfectos, y empieza a enamorarse de Lidia María. Ya, entonces ahora vamos a ver, vamos a ponerle de nuevo pausar a la grabación. En anudar la grabación, listo. Ya, bueno, acabamos entonces de ver el video donde nos muestra una recreación de lo que sucede en esos momentos, cuando hablamos de la matanza, ¿cierto? En el Colegio de Santa María, ¿cierto? ¿Qué podemos decir eso entonces? Que volvemos a coincidir, ¿cierto? Con los datos fehacientes que realiza y que utiliza Hernán Rivera Letelier para que su escritura sea como aún más creíble de lo que está haciendo. Todo coincide con la fecha, ¿cierto? En 1907 comienza. Esta historia transcurre en un lapso de 11 días, que es para los 11 días de la huelga, ¿ya? Donde se toman estas decisiones, que es matar, ¿cierto? A todas las personas, a todos los huelguistas que estaban en el lugar. Incluyendo no solo a los trabajadores de La Pampa, sino a su esposa, a sus hijos, ¿cierto? En cuanto al ambiente físico de la novela, ¿cierto? Podemos hablar que esta novela se desarrolla, ¿cierto? La oficina salitera, ¿cierto? Comienza, donde comienza, ¿cierto? A ver cómo la gente se empieza a juntar, a hablar sobre la temática. Y luego, cuando deciden, ¿cierto? Cruzar toda La Pampa, ¿ya? El desierto de Atacama para llegar a su cometido, ¿cierto? Y finalmente, en la Escuela de Santa María, donde se realiza esta masacre. Podríamos decir, entonces, en cuanto a los ambientes físicos, que es cierto, son lugarearios, secos, tristes, ¿cierto? Donde están viviendo estas personas. Luego tenemos, en cuanto al ambiente psicológico, al comienzo de la novela, podemos hablar también de la aceptación que tiene el trabajador Pampino, de la situación y las vejaciones que se ve inmiscuido, ¿cierto? Cómo se realiza, cómo está en la sociedad. Luego vemos que hay, en cuanto a los trabajadores, una esperanza, una luz, ya que por eso ellos empiezan esta huelga, porque quieren ver un cambio, quieren que suceda algo, que esto no quede así. Y luego hay, con una constante cierta tensión e incertidumbre en cuanto, cada vez, por ejemplo, que les van a dar un comunicado oficial, y esto no los deja tranquilos, que no hay ninguna solución, ¿cierto? Les dicen, ya, nosotros vamos a hacer algo, pero si vuelven a trabajar, nosotros les damos solución. Entonces, hay una tensión constante, hay incertidumbre en cuanto al hecho en particular que existe en la novela. También podemos hablarnos, gente, que hay igual, hay momentos, ¿cierto? Que son de amor, por ejemplo, entre Olegario Santana, que se enamora de esta mujer que va junto a ellos, que es Gregoria Becerra. También podemos hablar que también hay este momento de amor también entre Lidia María y, ¿cómo se llama? Y Dilio Montano, cuando se enamoran también, que es un amor de adolescente, que por eso ellos no son parte de la masacre, porque andaban paseando. Como él se le declara, como su amigo, interfieren en esto, que es un joven responsable, ¿cierto? En cuanto a las temáticas que se desarrollan en la novela, podemos ver estos cinco puntos, que por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Del amor, el amor que nace entre los personajes, la amistad también que existe entre estos personajes, también existe mucha amistad, la valentía como la única esperanza de un mundo mejor, que lo podemos ver reflejado en todos los personajes. Luego tenemos la solidaridad y la humanidad entre los personajes, ¿cierto? Se prestaban ropa, comida, etcétera, estaban todos ahí, se apañaban, podríamos decir, entre todas las personas que eran parte de la huelga. También se ve presente que es algo que se ve muy presente en las narraciones de Hernán Rivera Letelier, cuando se habla, ¿cierto? Uno de los puntos focales de su narrativa es hablar sobre la pampa, sobre el trabajo, sobre la prostitución también, el juego de apostar, por ejemplo, y el alcohol. Pero esto no los pone solamente de una forma, o con un afán azaroso, o como una forma de que la gente va a esto, o empieza el jorgorio, no sé, sino que esto lo muestra siempre como una vía de escape ante la adversidad, frente a todos los problemas que tienen, a lo que pasan las personas, frente a todas estas injusticias que están viviendo, en realidad, adquirir o llegar al deber, al pol, o al fuego, o a la prostitución, solamente es como una vía de escape de todas las injusticias que están pasando. Luego tenemos la lucha por la sobrevivencia, ¿cierto? Y finalmente la explotación y la miseria. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? No, dice la María Rangel. De aquí, ¿alguien que ya lleva ahí avanzado el libro? Yo, yo tenía alguna. Muy bien. ¿Quién es ese yo? Jairo. El Jairo. Ya, Fritz. ¿Usted tiene un hermano de otro curso? ¿Había otro Fritz? No, soy nuevo. Ah, habían otros niños con ese apellido Fritz. Ya, Jairo Fritz. Pregunta para usted. Lo voy a anotar. Porque usted no participó en la clase anterior. Así que lo podemos anotar. Vamos, vamos. Dice así. La expresión que se utiliza aquí en el libro dice apaciguar la lombriz. ¿Ya? Para apaciguar la lombriz. ¿Qué querrá decir? ¿Qué significa? Tranquilizar el miedo. Calmar los ánimos. Satisfacer el hambre. Yo creo que la sé. Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí del libro y voy a poner a Jairo Fritz. Jairo, ¿usted es el segundo A o B? Soy del segundo A. Perfecto. ¿La María Betina? Ya, ahí está. ¿La María Betina? Ya había salido. ¿Quién más puede participar? Esta estaba súper fácil esta pregunta. ¿Benjamín Valdebenito quiere participar? El Amaro. El Vicente Herrera quiere participar. Ya bien, María Betina. María Betina quiere participar en la segunda. ¿Pregunta? Profe. Dígame. Tomás. ¿Usted lo tenía anotado? Parece que participó en la clase anterior. Me saca cada rato de la clase porque tengo mala señal. Ah, ya. Ya tomás. Somos dos. Me pregunto cómo habrá sido para los que hayan tenido que sacar los cuerpos de la escuela. Me imagino que entre ellos gente vomitaba o caída desmayada por la escena. Sí, es cierto, Jeremy. Y esa escena sobre todo del final. ¿Llegó al final Jeremy y ya tiene listo el libro? No voy por la mitad. Ah, ya. Sí, cuando llegue al final de esa escena es muy cruga, es muy realista la descripción, cómo va contando el autor. Y también hablan sobre cuándo se llevan los cuerpos. Y las reacciones de las personas. Claro, y ahí dice el Vicente que hay gente que tiene cuero de chancho. Y no les dan las cosas cosas, sí. Y también, por ejemplo, esto de que las personas que estaban ahí se sentían con todo el derecho, cierto, a hacer esta masacre. Como que no, no, está todo bien. Esto que vamos a hacer está bien. Y se pone y se escribe en los diarios como una gran hazaña. Que era lo que tenían que hacer, que estaba bien. Y la gente lo felicitaba. Fue un gran logro lo que hicieron. Y a Vicente, vamos con la segunda pregunta. Dice. Sobre la huelga. Igual yo dije esto, así que está lista. Dice, Olegario pensaba que los trabajadores debían protestar para trabajar menos horas. Los mineros deben obedecer a sus jefes. C. De nada sirve protestar porque todo siempre será igual para los hombres del salitre. O D. Los mineros deben protestar contra sus familias para lograr mejores salariales. Ahí la esperanza de las primeras, dijo la letra C. Esperanza, ¿de qué curso es usted? Soy del B. La esperanza del segundo B. Sí, porque el Vicente parece que el Vicente Herrera participó. Hoy lo tengo con dos. En la clase anterior, así que Vicente, no hay décimo, pero usted está atrás. Y entonces, allá. C. No, no se va a ir. Si esta clase le sirve a todos, a todes. C. Última pregunta. Dice. ¿A qué se refiere Domingo Domínguez? Ya que era uno de los personajes principales, ¿cierto? Cuando afirma que en la Escuela de Santa María se respira olor a humanidad. Dice, entra y dice, hay olor a humanidad. Dice, A. Al ambiente de efervescencia se vive dada la alza del proletariado. B. A la generosidad y solidaridad que se evidencia entre los mineros dada el gran movimiento social logrado. C. A la promiscuidad y el hedor de los cuerpos sin bañarse que crean una atmósfera espesa y atosigante. O D. A la pestilencia y precario que era el ambiente en que esperaban la respuesta de los negociadores y empresarios. ¿Qué me dices? Amelia dice la B. ¿Usted nunca ha utilizado por ahí el término, hay olor a humanidad? Ahí dice la María Betina y el Jairo Fritz de nuevo, la letra D. La Camila y Sam también. Yo también sospecho que la D. Sí, si esto en realidad es vocabulario contextual y ustedes solamente, en lo que ustedes también tienen conocimiento de esto, ustedes también han escuchado estas palabras. Pucha, la Camila y Sam contestó de las primeras, pero ella ya le di una décima en la clase anterior. La María Betina le sigue que no había tenido décima. La María Betina, del segundo B, la María Betina igual. Sí, perfecto. En el libro igual empiezan a hablar, por ejemplo, en un momento que hay olor, por ejemplo, que las personas cuando están dentro de este colegio, cuando empiezan a hablar del contexto histórico, nos están diciendo que hay entre 10.000 y 12.000 personas dentro de ese colegio. Imagínense la cantidad inmensa de personas. Estaba, había un olor, no había ducha ni nada de eso, la gente estaba regalando agua. Y hay un momento de la narración que dice que esta señora, Gregoria Becerra va, se puede conseguir agua junto a sus amigos, con unos amigos, con unos vecinos, se va con los niños para que se puedan bañar y etcétera. Describe también que hay un momento que también las personas empiezan a tener relaciones sexuales dentro del colegio. Por eso dice, por ejemplo, aquí está este, que es como una respuesta que ustedes se podrían equivocar porque dice que hay promiscuidad. Pero, en realidad, cuando Domingo Dominguez utiliza esa afirmación, era para hablar sobre la pestilencia que estaba viviendo, que estaba viviendo a cuerpo, por ejemplo. Que era muy precario el ambiente que estaba sucediendo. Claro, como dice el Jeremy, que huele a peligro. Lo tengo, perdón. Ya. Sí, en la letra D. Ya me equivoqué en el link que tiró para el lado. Pero es la letra D a lo que se hace referencia. Ya. Entonces, en cuanto... Esto es como tarea para la casa, pero en realidad no es para que me la manden a mí. Esta va a ser una pregunta de prueba. Esta va a salir en su prueba. Si ustedes la quieren ir desarrollando mientras van haciendo su lectura, y después la tienen lista en Word para llegar y escribirla en su prueba. La idea es preguntarnos cuál es el rol de la mujer en la obra de Hernán Rivera Letelier, de Santa María de las Flores Negras. Esto deja mucho de que hablar casi siempre. Yo pongo una pregunta así en las pruebas ya. Suelen ser los personajes principales de las novelas, nunca ser mujeres, por ejemplo. Por eso es importante darse cuenta de por qué estas no son los personajes principales, o por qué no realizan más acciones. Eso deja mucho que desear. Porque si una mujer no participa, no tiene una gran influencia, por ejemplo, en la literatura, en esa novela en particular, es porque nos está mostrando un momento de época, un momento que se consideraba como tal, ¿cierto? Se consideraba que esta mujer no era parte, no era influyente, no era importante. Por eso, y eso deja mucho que decir. Por eso es para que ustedes hagan una reflexión en cuanto a cuál es el rol de la mujer. Aquí hay, por ejemplo, la mujer en La Pampa, la mujer en esta novela. ¿Qué hace esta mujer? ¿Cómo es la mujer en este lugar? Esa es la idea, eso es lo que ustedes tienen que responder. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza? ¿Es importante lo que realiza la mujer en este momento? ¿No es importante? ¿Es trascendental, por ejemplo? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Y esta pregunta sí va a salir en la prueba. En cuanto a datos, ¿cierto? Responde tu evaluación. La evaluación, ¿cierto? Tenemos hoy día 5 de abril la prueba de la unidad 0. Y en la del plan lector va a ser para el 12 de abril el próximo lunes, ¿cierto? Ahí el Jeremy dice, yo creo que es por el autor. Después de todo, un autor, hombre, sentirá que es lo que haría un hombre. Igual que una autora. Siento una mayor fluidez a la hora de escribir un personaje. Sí, Jeremy, pero tenemos así como, por ejemplo, tenemos también formas distintas. Y por eso igual, como usted menciona, es tan importante, por ejemplo, cuando tenemos a María Luisa Bombal, que es una escritora chilena, cuando ella, por fin, ella es la primera mujer que hace que un personaje principal sea mujer. Porque a veces los hombres hacen personajes principales que sean mujeres, pero no es lo mismo ver, ser hombre y escribir sobre una mujer, ¿cierto? Sale un poco caricaturesco. No se entiende bien. Que es distinto cuando una mujer habla y escribe sobre una mujer. También cuando empieza a haber este cambio, cuando se empieza a escribir sobre diversidad sexual. Tenemos al escritor Donoso. Y Donoso escribe por primera vez sobre un personaje, sobre un homosexual, un personaje atravestado. Que tampoco no es lo mismo yo, persona heterosexual, que escriba sobre ese mundo, de lo que sienten, de la discriminación, etc. No es lo mismo hablar de una vivencia. Que después cuando tenemos a este escritor chileno que es Pedro Lemebel, que escribe desde la homosexualidad. Porque él es homosexual y escribe sobre esto. Eso. ¿Profe no tiene más clases? Sí, tengo harta, así que ya estoy terminando. Próximo libro, Laura Esquivel como agua para chocolate. ¿Ya? Ahí tenemos el próximo libro y tenemos lista la clase. Vamos a dejar de compartir y dejar de...